¿Acaso te llamabas solamente María? No sé si era siempre la corta vieja canción Pero hace mucho, mucho fuiste una mente mía Sobre un paisaje triste, desmayado de amor Un otoño te trajo tu nombre a María Y no me he superado de tu rostro infeliz Si era como la calle de la de la muscolía De lluvia y de lluvia sobre la tarde de ti María, en la sombra mi pieza Y tu paso en ti regresa María Y es tu voz, pequeña y triste, la del día Que dijiste, ya no hay nada entre los dos María, la más mía de lejana Si volviera otra mañana Por las calles de la dios Tus ojos eran puertos Que guardaban los soles Su horizonte eres dueño Y un silencio de flor Pero tus manos vuelves regresaban presentes Para curar mi fiebre, despedida de amor Un otoño te trajo, mojando de agonía Y nunca supe nada de tu rumbo y feliz Si era como la noche de la melancolía Que lluvia y de lluvia sobre la tarde de ti María, en la sombra mi pieza Es tu paso en ti regresa María Y es tu voz, pequeña y triste, la del día Que dijiste, ya no hay nada entre los dos María, la más mía, la alejana Si volviera otra mañana Por las calles de la dios María, María 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 María